¿Qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo resolver ecuaciones por el nuevo método del profesor Pochen Law que nos ayuda a deshacernos de esta fórmula general. Ya no la vamos a usar y vamos a hacer un método más fácil y más rápido. Para recordarles que cuando vamos a resolver una ecuación de este tipo tenemos que poner todos los elementos del lado izquierdo y todos igualados a cero. En el caso de que tengas un coeficiente aquí, por ejemplo un 3 o un 4, lo que se hace es dividir toda la ecuación entre el número que está aquí, pero en esta ocasión ya la tenemos como debe ser. Es un caso muy muy sencillo, pero basta para explicar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar dos números que sumados me den este número, pero con el signo contrario. Entonces esto lo vamos a poner como x1 más x2, que son esos dos números, y nos va a dar, nos tiene que dar menos 4. Y a la vez tenemos que encontrar dos números x1 que multiplicados nos den este 4 de aquí. Que nos den 4. Ok, entonces procedemos a resolver este sistema de ecuaciones. Lo que el maestro Pochenlo dice que tenemos que hacer es que ponemos este número, lo dividimos entre dos y le agregamos una distancia. Esto es porque al graficar una parábola de una ecuación, al graficar una ecuación nos da una parábola como esta. Entonces las soluciones de la parábola de la ecuación son este número y este número. Entonces con este método lo que vamos a hacer es encontrar la mitad de la parábola y añadirle esta distancia de la mitad a uno de los puntos y de la mitad hacia otro de los puntos que son las soluciones. Entonces vamos a hacerlo, es menos 4, lo dividimos entre dos para sacar la mitad y le añadimos una distancia que él le llama u. Entonces para el segundo número es menos 4 sobre 2 pero menos u, porque uno es más y otro es menos. Entonces simplificamos esto y nos va a quedar que x1 es igual a menos 2 más u y x2 es igual a menos 2 menos u. Entonces ahora seguimos con esta parte de acá. Necesitamos dos números que multiplicados nos den 4. Estos los vamos a, aquí ya los tenemos, son estos. Entonces x1 es menos 2 más u que multiplica a x2 que es menos 2 menos u. Esto tiene que ser igual a 4. Bueno, como podemos ver esta es una diferencia de cuadrados y lo que hacemos ahora es ponerlo como la diferencia que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto es igual a 4. Entonces menos 2 al cuadrado es igual a 4 menos u al cuadrado igual a 4. Entonces ahora vamos a despejar la u y nos va a quedar que 4 menos 4 es igual a u cuadrada. 4 menos 4 es 0 igual a u cuadrada. Para despejar la u cuadrada sacamos raíz a los dos lados y nos queda que u es igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir en estas soluciones que tenemos aquí. Y ahora vamos a tener que x1 es igual a menos 2 más la u que es 0 y x2 es igual a menos 2 menos la u que es 0. Entonces si se fijan aquí tenemos que x1 es igual a menos 2 y x2 es igual a menos 2. Por lo tanto tenemos que esta ecuación tiene una sola solución y que es x igual a menos 2. Si ustedes la hacen por el método de la fórmula general les va a salir exactamente lo mismo. Espero que lo hayan entendido y espero que la usen a partir de ahora. Gracias.